good morning students bienvenidos a su curso de personal social hoy tenemos un tema muy interesante y como podemos apreciar en la imagen vamos a hablar sobre los primeros peruanos para ello vamos a ver una secuencia pero primero comenzamos con la pregunta que nos dice cómo vivieron los primeros peruanos los primeros grupos humanos que habitaron el perú fueron adaptándose al medio y a las necesidades que encontraron como quiere decir profesor que fueron adaptándose a ver o sea cuando llega el hombre aquí a américa va a encontrar una gran variedad ya de especies tanto marinas ya como también en tierra y él en ese descubrimiento ya uno por la necesidad que tiene de alimentarse dos por la porque también tiene que cuidarse él va a tratar de sobrellevar a tratar de acomodarse a tratar de él acoplarse ya a este sistema que ya se daba no o también el generar a su vez un sistema de vida ya y que sus futuras generaciones pudieran ir mejorando lo que él va a desarrollar es como ustedes no en su casa igual forma no su papá va avanzando un poquito sus padres van avanzando en la creación del hogar y ustedes cuando también tengan su hogar ustedes también uno su papá de repente tuvo una casa de un piso o dos pisos tú de repente pues en la casa de tres pisos de cuatro pisos lo que se quiere aquí es que uno vaya mejorando entonces de esta forma los primeros seres humanos ya conforme iban llegando ya ellos se fueron acomodando luego comenzaron a a diseñar sus viviendas también o sea dejaron de ser nómades para ser sedentarios y luego de ello van a dedicarse a la agricultura la ganadería la pesca y así ellos van a seguir realizando y posteriormente sus hijos van a continuar con este desarrollo por eso en el primer cuadro lo dice érase una vez en el perú los primeros habitantes vivían en cuevas luego se alimentaban de la casa la pesca y de los frutos que recolectaban eran nómades profesor que quiere decir que eran nómades nómades en la persona o la persona no que no tiene una vivienda fija profesor como una vivienda fija o sea que no tiene un lugar fijo o sea un lugar estable un lugar estable donde dormir donde donde estar la mayor parte de su tiempo no un lugar donde se pueda él cubrir se pueda proteger ya eso quiere decir que es que no es normal que es nómade no cuando no tiene eso es nómade o sea prácticamente la gente que vive en la calle por ejemplo gente que vive la calle que duerme un día en el parque que duerme un día en la mereda ya esas personas son nómadas porque no tienen un lugar fijo o estable donde poder pasar su noche luego en el siguiente cuadro dice en la imagen mucho tiempo después de esto comenzó a cambiar domesticaron plantas para alimentarse de ellas luego ya con los cultivos de plantas empezaron a domesticar animales luego nos dice poco a poco construyeron sus casas y así vivieron en aldeas su vida se hizo sedentaria profesor y ahora que sedentario sedentario es cuando ya el hombre tiene una vivienda un lugar fijo donde poder estar un lugar estable donde él pueda sentirse protegido y donde él se pueda sentir bien cómodo luego nos dice hacia el año 3000 antes de cristo desarrollaron otras habilidades como la textilería y la cerámica muy bien entonces hemos podido ver en cada una de estas imágenes ya un glosario una indicación de todo el proceso que pasó el hombre ya hasta poder desarrollarse como sociedad muy bien en la siguiente imagen no podemos ver al inicio vivían en cuevas no bueno bien es cubierto el fuego ya que era importante no para poder adquirir los nutrientes ya de sus alimentos en el caso de la carne por ejemplo ahora la etapa pre cerámica se denomina así porque es previa a la aparición de la cerámica se calcula entre los 12.000 y los 2.000 años de antigüedad está dividida en dos periodos lítico y arcaico vamos a hablar primero sobre el periodo lítico profesor ¿qué significa lítico? es aquel en el que los seres humanos solo emplean la piedra para elaborar herramientas y utensilios se refugian en cuevas y utilizan el fuego entonces periodo lítico quiere decir periodo de la piedra ¿por qué de la piedra profesor? porque se usaba la piedra para elaborar herramientas y utensilios la piedra para ellos era importante porque también se podían defender de los animales salvajes más grandes también luego estos primeros habitantes practicaban una economía de supervivencia y de consumo porque dependían directamente de los de los recursos de la naturaleza para poder sobrevivir se dedicaban básicamente a la recolección de vegetales como tubérculos calabazas lúcumas entre otros la casa ya que era de guanacos, de vicuñas, de tarucas y la pesca todo eso hacía el hombre para poder sobrevivir, para poder mantener a su familia en vida porque ellos en su primera etapa como vivían en cuevas, cambiaban de lugar, eran nómades ahora tenemos el periodo arcaico en este periodo los primeros peruanos inician la domesticación de las plantas y animales se divide a su vez en dos periodos tenemos el arcaico temprano y el arcaico tardío nos dice se inicia la horticultura una especie de agricultura inicial y se empieza a sembrar el frajol y maíz empieza también la crianza de animales y se construyen las primeras aldeas con chozas hechas de paja luego tenemos el arcaico tardío la horticultura evoluciona a la agricultura y la domesticación de mayor parte de las especies vegetales que se conoce el día de hoy se desarrolla también la ganadería de llamas y alpacas en la costa y la sierra entonces en esta primera etapa ya del hombre deja de ser primero inicia como un nómade que vive de un lugar a otro usa la piedra luego ya pasa al sedentarismo también empieza el periodo arcaico donde el hombre comienza a uno tener su vivienda sembrar comenzar a dedicarse a los animales a la ganadería y así el poco a poco ir generando o ir creando un sistema de vida más efectivo ya no de depredar de comer todo lo que encuentra a su paso sino más bien de ir aprovechando cada uno de los recursos y a su vez si estos se acabaran poder nuevamente conseguirlos a través de la horticultura o de la siembra muy bien ahora pasamos al libro de actividades en el libro de actividades en el nivel básico nos dice organiza del número 1 al número 5 los siguientes hechos relacionados con los primeros pobladores del Perú asignan el número 1 al más antiguo y el número 5 al más reciente no tenemos la domesticación de animales será uno? no creo desarrollan habilidades como la textilería y la cerámica será el número 1? tampoco los primeros habitantes del Perú vivían en cuevas ese sí domesticaron plantas para alimentación de ellas podría ser el 2 o podría ser el 3 también construyeron casas y conformaron aldeas también entonces vas a poner tú a cada uno ya un número según del más antiguo al más reciente en el nivel intermedio lo dice explica qué importancia tuvo la piedra para los primeros pobladores del periodo lítico ya 1 ya sobre la supervivencia y 2 como herramienta no se lo usan para la supervivencia ¿por qué profesor? porque se defendían porque creaban sus herramientas ¿no? para poder combatir a los animales o a otras personas de repente y como herramienta también profesor para poder hacer de repente su cocina ¿no? donde pudimos poner el fuego todo ello o su vivienda también ahora nivel avanzado escoge un aspecto acerca del periodo arcaico y explícalo brevemente con tus propias palabras muy bien dominguinos hemos llegado a la parte final del tema espero que les haya gustado listo nos estamos viendo en una siguiente clase muchas gracias the leaders of today tomorrow and forever